Música Señoras y señores, llegó la noche y con ustedes Alejo Lopera Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Llegó la Noche Un aplauso para ustedes, por favor Gracias a su público Estamos felices, felices de poder llevarles a todos ustedes un capítulo más de Llegó la Noche Con unos invitados de categoría Pero antes, desde luego, como todos los capítulos, yo tengo que saludar a los que son más de medio programa Porque son más gente que yo, obviamente Señoras y señores, Electro Líquido está con nosotros Hoy les voy a revelar algo al inicio de nuestro programa que en ningún programa de televisión se ha dicho Así de generosos somos en este programa Les vamos a decir en este programa cuánta plata se gana la banda y el presentador No entiendo por qué la gente se ría O sea, nosotros nos pagan con plata, nosotros nos pagan con canciones Nos pagan con plata Pero saben que no, mejor no, porque no caben las cifras en el generador de caracteres En el iría a mí y todo el programa contándole Más bien, les voy a contar cómo nació el nombre Llegó la Noche Habían varias, ¿se acuerdan ustedes de eso? Habían varias propuestas Una de ellas era Tráeme la Noche Este programa se iba a llamar Tráeme la Noche Pero después nos dimos cuenta que es una canción de eso a estéreo, ¿no? Cuando le contamos a Gustavo Cerati, Gustavo Cerati se murió del susto Muy pasado, no, muy pasado, no, no No, muy pasado, muy pasado Después pensamos en ponerle a este programa El Señor de la Noche El Señor de la Noche es un reggaetón, ¿cierto? Don Omar también nos llamó, que no, que nada No, igual no me gustaba, tampoco mucho el nombre Porque se parece mucho al Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo No, 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 no No, no, no quería eso, no quería eso Después llegó el tema de Llegó la Noche Y ese fue el que quedó El exitoso Llegó la Noche Y es que escoger un nombre para un proyecto es bien difícil Nosotros les vamos a mostrar Porque nos fuimos a las calles, Electro Liquido Y yo a tomarle fotos a ciertos negocios que encontramos Con unos nombres Que yo creo que los dueños no pensaron muy bien Cuál debería haber sido el nombre para su negocio Comencemos con el primero Por ejemplo, este negocio que vamos a ver Mire, se llama Salón de belleza Quedaste guau Salón de belleza Quedaste guau O sea, ¿a dónde? ¿Ve dónde te hicieron ese caballo tan lindo? En quedaste guau De hecho yo fui Yo fui a quedaste guau Me miraron y dijeron guau No, imposible hacer algo No funciona Si es una peluquería Póngale otra cosa Más no quedaste guau Miremos este siguiente negocio, por favor El barco se llama Titanic Se imagina un montado Y que salga el negrito a decirle a uno Bueno, bienvenido aquí al Titanic Uy, no, no, no No, no funciona No funciona Este tercer negocio, por ejemplo Que vamos a ver ya Mírenme el nombre que le pusieron a esto Se llama Hotel y Motel Rapid Inn Rapid Inn No, si ahora aplaudan todos Pues porque Yo vi a más de uno del público Ahí apuntando Es que ¿dónde queda Rapid? Rapid Inn ¿Qué tal este otro, por ejemplo? Este otro negocio Mire Asadero Y parrillada Mi pollazo Eso en España Quedaría terrible, ¿no? Decir Ven, te invito a comer en mi pollazo Venga Venga, vamos a mi pollazo Venga, vamos a mi pollazo Hay otro más Que les queremos mostrar De negocios que hemos Mire Chicharronería El rico colesterol Grandes invitados De la banda Se mantienen en ese lugar Como puede Y el último negocio Que les queremos mostrar Que le tomamos foto Es este Precisamente Restaurante Miano Lo que pasa es que No se le puede poner Un espacio Es que es italiano Miano ¿Dónde quieres comer? En Miano Así Así Señores Hoy tenemos A dos maestros Del teatro De la televisión colombiana Aquí Para nosotros es un honor Marcela Valencia Y Fabi Rubiano Estarán aquí En segundos Vamos a hacer una pausa Ya regresamos Esto es Llegó la noche Ya veremos Estamos revuelta A esta hora En Llegó la noche Y estamos listos Para recibir al primero De nuestros invitados Yo soy el hombre Más feliz Del planeta Porque tengo La posibilidad De entrevistar A mis héroes De la niñez Claro que cada vez Que digo eso Mis invitados Se sienten muy viejos Porque pues imaginen Yo ya tengo 38 años O sea que cuando yo era niño Ellos ya tenían 38 Hagan la matemática Más o menos Hoy tenemos el placer De recibir a uno De los mejores Del país Señores y señores Por favor Un gran aplauso Para Fabio Rubiano Oiga maestro Usted sabe lo que significa Para una banda De Medellín Tocar la canción De millonarios Yo creo que Donde les eche yo Agua bendita En este momento Empiezan a ver Más o menos Ahí empieza Fabio bienvenido Llegó la noche Qué placer tenerlo acá Muchas gracias Y muchas gracias A la banda Por el sacrificio Sí, sí, sí Déjame decirle Que millonarios Yo jamás me pondría Una camiseta verde Con rayas blancas Por ejemplo O roja Con rayas Roja está así Roja está así ¿Quiénes son los hinchas Del Medellín Aquí en el público? Y los del Nacional Bueno, gracias Bueno, gracias Fabio Rubiano Señores y señores Gracias Óigame Fabio Empecemos por ahí Yo soy hincha de Nacional Porque mis tíos Eran hinches de Nacional Etcétera Viene por añadidura ¿Usted por qué? Y que se note El énfasis que hago En la pregunta ¿Por qué hombre? ¿Por qué es usted Hincha de Millonarios? Toda mi familia Es hincha de Santa Fe Ah Entonces usted dijo Yo soy rebelde Porque el mundo Me hizo así Y usted se fue Al portal No, por un cuñado El esposo de mi hermana Que es como Como hace que uno Se vuelva hincha Que lo empieza a llevar Al estadio Que uno ve Al mejor equipo Del país O sea Nacional En esa época No, no Pero bueno Para nuestros televidentes Muy jóvenes Hay que recordarles Que Millonarios En su época Era el equipo Realmente ganador Ganaban absolutamente todo Sí Eso es cierto Luego ya empezaron A pasar cosas extrañas Y Cosas maquiavélicas Ahí Cosas que no entendemos No alcanzamos a comprender Entonces ahora somos El segundo mejor equipo De la historia Tráigame Tráigame agua Bendita yo le pregunto ¿Y cuál sería ¿Cuál sería entonces Ese primer equipo De la historia? El Real Madrid Ahí está pintado Ahí está pintado Óigame Fabio Hagamos un recorrido Desde la niñez Uno cuando es niño Sueña muchas cosas Que va a ser astronauta Que va a ser bombero Que va a ser policía Yo no sé si uno de niño También sueña Voy a ser actor Dramaturgo Voy a leer A toda esta gente ¿Le pasó a usted de niño eso? ¿O qué quería usted ser de niño? No, no Yo sí Yo sí quería tener Una carrera decente Sí quería ser Ganar dinero Médico Veterinario Algo así De niño Ya en la Ya en la adolescencia Sí me gustaba mucho Como la literatura El teatro Participaba en obras de teatro En el colegio Y Pero no No tenía el valor Para decir Voy a estudiar teatro Yo empecé Varias carreras Eso le iba a preguntar Usted Estudió Biología Economía Entre otras Bioquímica Ingeniería Industrial Había pasado Nótese la similitud ¿No? O sea Nótese la similitud La tenía clara el hombre Mucha coherencia Hasta que finalmente Entré a la escuela de teatro Y pues Me empezó a ir bien En todo Entonces ahí Pues no O sea usted era El monitor de la clase Digámoslo así No tanto Pero Pero me empezó a ir mejor Que como me había ido En el resto de la vida Ahí conozco a Marcela Y Nada Fundamos el grupo Y no hemos parado Y de ahí en adelante Le sonó la falta ¿Qué tal si usted Hubiese sido Un economista O O O un biólogo Nos hubiéramos privado De muchas cosas O de pronto usted Ya hubiera encontrado La cura para alguna enfermedad O alguna vaina Qué lástima Pero bueno Así son las cosas No Creo que Me hubiera aburrido mucho Ese Ese tipo de estudios académicos Me aburría mucho Si Uno puede estar estudiando Un autor Seis meses Y hacer una investigación Y no se aburre Si estudiar la célula Pues es apasionante Y todo eso O los tejidos O estudiar histiología Es apasionante La mitocondria Todo eso Uy sí Pero Pero si se convierte Como a pesar de ser Científico y real Se convierte Como una cosa Casi abstracta Pero usted le iba bien En el colegio En biología En química O sea Usted era perverso No No Digamos como Pero no se lo nota Porque la cara Suya es de estudios ¿Sí o no? Se man es una porra En todo Como decimos aquí en Antioquia No En lo que he sido estudioso Es en teatro En teatro Y en literatura dramática Ahí sí fui estudio Solo que no fui Ni en biología Ni en trigonometría Bueno en ciencias sociales Sí me iba bien En español En lenguaje Que es un poquito afín A lo que finalmente Terminó haciendo usted Pero cuando Yo creo que Lo decíamos ahorita Antes de empezar el programa Usted que es una persona Que se ha ganado tantos premios Que sabe tan Que ha estudiado tanto Cuando usted va a teatro Y sus colegas lo ven Y sale el público Bienvenidos Y viene a Fabio Y como que Ay Dios mío Vino Fabio ¿No da como un poquito De susto? No, no creo No creo que eso pase Igual yo cuando voy A ver teatro Voy a que me guste Y voy como un espectador No como un profesor Ni como así ¿De verdad? Sí, yo no veo teatro así Sí, no Lo veo común y corriente Como un espectador Porque le voy a contar Yo fui disc jockey De discoteca Imagínate pasar de la dramaturgia Al disc jockey de discoteca Yo fui disc jockey de discoteca Muchos años Y ya después iba yo A una discoteca Que era terrible Porque yo era como Está muy duro la música Debe haber puesto Un vallenato ahí No, le fue mal Entonces ya nadie Quería salir conmigo O sea, ya Sí, no Cuando usted va Cuando usted va a teatro No es inevitable Que de vez en cuando usted diga Hombre, esa transición ahí No, no A ver Oiga, esa risa está bien buena ¿No? Esa risa está actoral No, no A veces A veces sí Uno obviamente tiene que ver Con la carrera Pero es más Lo sorprendente O wow Esta es una muy buena idea Que se puede desarrollar O si algún colega pregunta ¿Qué opina? Pues uno dice Si no pregunta Pues uno no tiene por qué Irle a decir cosas Pero yo sí creo Que uno tiene que hablar De cosas Y no de conceptos Entonces uno no puede decir Como el espíritu atmosférico De la pieza Estaba acorde Con el momento coyuntural No, eso no sirve para nada Uno puede decir Vea, en la tercera escena Esta pelada está gritando mucho Porque no la pone más bajito Y seguro la escena Va a tener mucha más potencia ¿Cómo fue el espíritu? ¿Qué? El espíritu El espíritu Yo quería preguntarle ¿Cómo está el espíritu Conyuntural De este espacio? ¿Se siente Buena energía? ¿Se siente bien? Sí No, le hablo de cosas Ah, ok Debería andar en salada Ah, ok Más o menos Sin embargo Sin embargo Aunque usted empezó a pensar Rápidamente En su juventud Por aquí es el tema del teatro Usted sí intentó hacer otras cosas Como por ejemplo Fundar un bar Usted tuvo un bar Se llamaba la ratonera A propósito de los negocios Que tienen nombres Regulares Vení, vamos a tomar No algo a la ratonera O sea, uno se siente Que eso debe ser una cosa Tremenda Ah, sí En realidad se puso En honor a los amigos Entonces sí había Una clientela Que No era una mano de ratas Tenía usted de amigos De ratones De ratones De ratones Bueno Y ellos El problema de montar un bar Con los amigos Es que los amigos Todos llegan Y le dicen a uno Venga Fabio Mañana yo le pago Estas cervecitas Fíjeme hoy Que es que Vine con esta pelada Y viene el ichi No tengo ni un peso ¿Le pasaba mucho? ¿Cuál era la estrategia? Digamos Cuando Cuando preguntan ¿Qué talentos tiene usted? Hay uno que yo Digo Tal vez es el único Que tengo Y es saberme acompañar Mi socio Yo soy muy diplomático Mi socio era el fuerte Ok Sí Igual en el grupo Yo soy el diplomático Marcela es fuerte Marcela es la clara Marcela es la directa Ok Yo digamos que tengo Una personalidad más débil Entonces No le des Mi socio Venga Fíjeme Usted le dice Háblate con mi socio Exacto Háblate con Mauricio Vaya hable con mi socio Él es el que encarga de eso Entonces él no tenía problema En decir no Usted tiene un gusto Por la salsa El bar creo que era de salsa Le gusta a usted mucho La salsa ¿Alguien aquí le gusta la salsa También? ¿El público? Y dice usted Que uno de los talentos Que tiene también Es tocar las maracas De salsa ¿Ah? O sea Tocar las maracas Es que a mí Las maracas siempre Me suelen igual Claro que mi única experiencia Son los villancicos Cada diciembre ¿Le va bien usted Tocando las maracas En salsa? Estoy muy aficionado Y por ahí Me han dado palomitas Con algún grupo En los inicios De la 33 Por ahí tocaba En un barcito Donde ellos se presentaban Me daban unos pinitos Con Bueno Se me olvidó La otra banda De salsa de Bogotá Que me dio la oportunidad Debe ser importantísima Esa banda Esa es una cosa Es muy importante Pero en el momento Maestro Le damos una palomita A ver ¡Sobelay! ¡Sobelay! Con la maraca de Cuba Me demoré toda la noche Cociendo esto Mira Para poder Oiga pero no lo hace nada mal No lo hace nada mal Pues ahí uno Por ahí se salta Un tiempito Hay que ensayar Maestro Ustedes que son los expertos ¿Cómo le fue a Fabio? ¿Bien? Mejor que hemos dado Vaya diga que no O sea ¿Cómo van a decir Que no? Imagínense Maestro Tantos años Haciendo Teatro Escribiendo Sobre todo Entrenarlo Así uno cada vez mejor Supongo que pasa lo mismo Es decir Cada día Al escribir Cada obra Que monta nueva Es un aprendizaje Y por ende Cada una sale mejor Que la otra ¿Es eso cierto? ¿Pasa también? Sí Pues la idea Es que salga mejor En algún En alguna parte Que salga mejor Que tenga más afluencia De público Que sea una experiencia nueva O que sea Un nuevo elemento Que se esté descubriendo Pero sí Definitivamente Todo está sostenido En la repetición En el ensayo En repetición En ensayo En la insistencia En que cada cosa Cada pequeña cosa Esté muy ensayada Y que nada sea al azar Entonces Porque hasta la improvisación Es ensayada Yo le tengo Yo le tengo Pavor A aprenderme algún texto O sea A mí me dicen Por ejemplo Memorices este teléfono Dos setenta y cinco Cuarenta y tres Y me quedo en el dos No es en serio Yo tengo una memoria Muy muy corta Y siempre he admirado Las personas como ustedes Que se montan una hora Hora y media A un monólogo ¿Cuál es la técnica De Fabio? Porque supongo Que cada persona Y aquí pues estuvo Robinson Díaz También nos contó su técnica Cada uno nos cuenta Su propia técnica ¿Cuál es la suya? ¿Usted cómo se memoriza Textos tan largos? Repetición Sí, eso es repetición Y digamos No es que uno se siente Por ejemplo El proceso que tenemos Con el grupo Y lo que hacemos Con Marcela No es que uno se siente Y se aprenda toda la letra Y después vaya y la diga No, eso no funciona así Eso es fragmento Y eso es por asociación En este momento Es cuando me siento Y digo esto En este momento Es cuando tengo esta acción En este momento Es cuando cambio esta luz Y digo esto Todo tiene que ver Con la atmósfera Que se crea Y con la línea Que uno está siguiendo Atmósfera, línea Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo cositas Pero en algún momento De su vida Tuvo que haberle pasado Que usted llegó y dijo Por eso Nada, y nada, nada O sea, uno mira Y nada, nada ¿Le pasó alguna vez? Varias veces, sí Sigue pasando Varias veces, sí Es que anoche Anoche en la obra Y qué hace uno ahí Pues a veces uno logra Enganchar con lo que sigue O a veces viene Algún compañero Que lo salva Y empata Le grita desde el público ¡Fabio! ¿Sigue tal frase? Sí, en la Vio de Liebre Por ejemplo Que estuvimos acá En el Pablotó En un par de temporadas Había tres secuencias Donde yo prendía un televisor Y me salté la segunda Pasé de la primera A la tercera Ah, estaba usted Y estaba ahí Y dije Me salté algo Pero no sabía qué Y seguían los otros Y los otros compañeros Empataron de una vez Hicieron la conexión Y siguieron Y había como Uno actuaba Pero sí había una mirada A mí se me olvidó algo Me encanta Pero no sabía qué Pero digamos Digamos Y hablando En el caso específico De Marcela Que ahorita va a estar Con nosotros ¿Tienen ustedes ya Un lenguaje ahí Que si me toco la cabeza Es porque se me olvidó Que si me sacude el hombro Me olvidó No No hay un O ella O ella Ustedes se conocen también Que ya cuando usted empieza Como el ojo A brincar Es porque se me olvidó Sí Nos conocemos muy bien Y hay como un lenguaje No verbal Digamos No hay una seña Ni nada Sí O de pronto En un cruce Pase a la puerta Sí O se dice algo O Sí O hay accidentes Que producen mucha risa En una escena dramática Y eso sí es el infierno Eso es el infierno Con una escena muy dramática Alguien haga Algo Y Y produzca risa A Marcela Marcela tiene muchas anécdotas Sí Ahorita Marcela nos va a contar Porque estaba leyendo yo Que Marcela alguna vez Se enterró un cuchillo De adeveras en el estómago O sea Que actriz tan consagrada Muchachos Vengame Ella nos va a contar Nos va a contar eso ¿Sabe qué, maestro? Yo me identifico mucho con usted Después de haber leído Mucho sobre Sobre Fabio Rubiano Porque cuando usted era muy niño Usted tenía un juego Y ese juego Era que usted Se acostaba en la cama de sus papás Y soñaba que eso era un barco Que usted era como un marinero O algo así Y yo Esa cara es como de que No, no era yo Era Robinson Díaz No, es que aquí estudiamos Los invitados bastanticos Entonces ¿Qué pasa en la mamá de Fabio? No, mentira ¿Qué pasa? Tú vienes allá ¿Qué pasa desde el cielo A la mamá de Fabio? Y Lo pienso igual Porque cuando yo era niño A mí me dejaban mucho tiempo solo En la casa Entonces yo también tenía que inventar Mis historias Nunca fue un barco Pero sí fue un circo Yo tenía un circo Y yo era el presentador del circo Y todo al cual ¿Bueno? Sí Cada loco con su tema Maestro Yo sé que usted dice Que hasta la improvisación Es preparada Pero yo le voy a proponer aquí Que recordemos un poco De ese juego de niño Que usted tenía De que usted era un marinero De un barco Pero lo hacemos juntos Como si usted y yo Fuéramos dos niños De hace mucho tiempo Y éramos marineros De un barco ¿Le parece? Improvisamos que el público diga ¿Cuánto? ¿30 segundos? ¿Un minuto? ¿Dos horas? No, no Dos horas no ¿30 segunditos? ¿Le parece? Muy bien Entonces vamos de una vez A esta obra de teatro De Fabi Rubén y Alejo Lopera Los marineros Vamos Venga Grumete Grumete Dígame, capitán ¿Usted sabe nadar? Eh, no, capitán Por eso me volví marinero Para estar en el barco Y no en el mar Ay, Dios mío Es que nos estamos hundiendo Entonces no vamos a estar en el barco Vamos a estar en el mar Eh, y tenemos salvavidas, maestro Sí Pero si usted es el capitán ¿Por qué está asustado? Por eso mismo Para eso tengo quien me ayude Pero Mi salvavidas es usted Yo estoy muy flaquito Hubiéramos traído a la gorda Fabiola al menos Entonces me está diciendo que estoy gordo No, maestro Obviamente no Pero Dígame, digamos Esto está infestado de tiburones Bueno Entonces vamos a hacer una cosa Ok Yo le hago una cortada Usted se tira primero Y Tranquilo Es para distraerlos ¿Sí? Y si se me acerca alguno ¿Qué le digo? Que usted es el grumete Y usted dice donde manda capitán grumete Se somete Señoras y señores Fabio Rubiano se queda con nosotros Una pausa Ya venimos Estamos de vuelta en Llegó la noche Fabio Rubiano está con nosotros Cuando ustedes han personificado tantos y tantos Valga la redundancia Personajes Normalmente la gente se enamora de uno En la calle ¿Qué le dicen? De uno de los personajes No de uno como yo Que se enamoran de mí No De uno de los personajes ¿Qué le dicen a la gente en la calle? ¿Con qué lo recuerdan más o lo asocian más? Con los antagonistas Por lo general Siempre le toca ¿Por qué lo ponen siempre de malo? Casi siempre de malo Esto que Dios te dio No hay protagonistas narizones Cirano de Bergerac Ah Ese es el maestro Cirano Por ejemplo Con mis facciones En este momento Usted como director A mí me pondría en un papel ¿De qué? Sí De galán iraní Cirano 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 Más o menos Pero me extraña Porque pues usted O sea No está de moda Que siempre los pintores Los bonitos Sean los protagonistas También pues obviamente Los que no son tan agraciados Físicamente Pero sabe que usted Tiene una cara Que es muy similar A la de otras personas Y eso es algo que yo Desde que lo vi Por primera vez en televisión Asocié ¿Quiere que le muestre? Mire por ejemplo Esta foto Miren esta fotografía De Fabio Mírenlo Miren esta fotografía ¿A quién se les parece? Sí señores Mírenla La siguiente fotografía Sí señor Vito Paz Vito Paz Mírenme por ejemplo Esta siguiente fotografía Del maestro Fabio Mírenlo Ustedes se vieron El código da Vinci Vean Sí las de El código da Vinci Señores Véanlo Ahí está Igualitico Y mire esta última Por ejemplo Mírenme esta última Está como hoy ¿No? Sí ¿Se acuerdan Del vocalista De Linkin Park? Se murió Mírenlo ahí Ahí está Chester Chester de Linkin Park Se parece Véanlo Igual Es teñirse el cabello Un poquito Y queda igualito O sea Si algún día Se hace una obra Sobre Frito Paz Señoras y señores Aquí tenemos El personaje Hoy Tenemos el placer También que nos acompañe Un amor Que usted lleva Ya más de media vida Trabajando Es una compañera De vida ¿Qué pudiéramos decir De Marcela? Se queda usted Todo el día Hablando sobre ella ¿No? Absolutamente Todo Sí Es Es una de las personas Más importantes En mi vida Pues Digo Ahí hay Varias personas Importantes en la vida Creo que todos Están en el mismo nivel Marcela Yo estoy más o menos Entre los Más bajitos En el reparto Sí Y también con Alejo López Con la aparición de Con la aparición de Alejo López Hoy nos acompaña Alejo López Y ella ha sido Casi que su escolta Su compañera Su todo O yo de ella No sé Que nos lo cuente ella misma A ver Que nos lo cuente ella misma Señoras y señores Hoy tenemos Ese inmenso placer Que nos acompaña Esta actriz Colombiana Marcela Valencia Está con nosotros Considérate Marcela Bendecida y afortunada Porque la banda Toca esa canción sexy Cuando siente Que entra una mujer Muy hermosa ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí me entienden? Aquí han entrado Aquí han entrado Unas invitadas Y tocan un sanjuanero Ah, no, claro Marcela, bienvenida al programa Gracias, muchas gracias No hay de queso Nomás de papá Marcela ¿Cuál es su versión? Él ya dijo En cortas palabras La versión de Marcela ¿Cuál es la versión suya De Fabio? Es un hombre Absolutamente brillante Generoso Con muy buen sentido Del humor Talentoso ¿Qué más? Uy Agraciado físicamente Pues sí Tiene una sonrisa espectacular Para que veas Y tiene pelo Muy bien Eso es todo por hoy Muchísimas gracias Marcela ¿Cómo fue su historia? Porque usted terminó En esta profesión Tan bonita ¿Por qué terminó Metida aquí? Nosotros hablamos Ahorita que los niños Siempre pensamos Voy a ser futbolista Voy a ser bombero Voy a ser esto ¿Qué soñaba usted Cuando niña? Pues yo la verdad Le dije a mi mamá Cuando tenía como unos 6 años Que quería ser ratero ¿Ladrón? Sí, ladrón Entonces Pobre mamá O sea, la mamá Yo como la crie No, no, no Yo creo que La mamá está en la cárcel Yo creo que mi mamá No La visitaba La visitaba Y por eso va a alguien No, todo lo contrario Yo creo que mi mamá Ahora dice ¿Por qué no fue ratero? Si eso paga Le hubiera sido mejor Económicamente Le hubiera sido mejor Pero venga Eso no es muy normal Yo creo que usted Es la primera y única persona Niña en el mundo Que dice Quiero ser ratero ¿Usted qué película vio? ¿Qué amistades tenía usted? No, seguramente No ubicaba muy bien La palabra ratero Seguramente me sonó bien Y le dije a ella Que yo quería ser ratero O leyó el flautista de Jamelín Y usted dijo El que controla ratas Debe ser un ratero También Eso puede ser Pero después de querer ser criminal Después de querer ser un ladrón ¿Cómo se transformó su vida? ¿Qué le pasó? Para que O fue ratero O quien quita De pronto no le gustó Para entrar a este mundo De la dramaturgia Del teatro La verdad Nunca lo tuve claro Nunca dije Ay, de niña Quiero ser actriz O participaba en obras infantiles En el colegio No Sencillamente me gradué Muy joven del colegio Y bueno Me inscribí a la escuela de teatro Pasé Y ya han pasado 32 años No saquen cuentas Por favor de la edad No, pero es que Cuando ella tomó Esa determinación Ella tenía apenas 5 años No No, tenía 15 A ver 15 más 32 No, yo no sirvo Para las matemáticas No las hagamos Marcela Muchas anécdotas Ahorita el maestro Nos estaba contando Pues todos Todos los que Están en vivo Y en directo Frente a un público En algún momento De su vida Se les olvidó la obra O les pasó algo Quien sabe Que cosas pasaron Usted tiene muchas anécdotas Pero yo de entrada Si quiero que nos cuente La del cuchillo ¿Cómo es que usted Se enterró un cuchillo En plena obra? O sea, usted pensó Que el cuchillo Era de mentira Yo la verdad Me quería suicidar Y quería que dijeran Murió en su ley Murió en su ley Oye, que actriz Tan entregada Y solamente podía haber hecho Esa obra una vez Una vez No, lo que pasó Es que nosotros Teníamos un estreno De una obra Que se llama Dos hermanas Que nos acompañaba Marcela Mar Y teníamos un gag Y yo tenía un protector ¿Qué es un gag? Un gag es, digamos Un momento Donde Gracioso Para que el público Se irría Y yo tenía un protector Porque eran dos hermanas Donde una le quita El marido a otra Como en la vida real Como en la vida real Y resulta Que ella me lo quitaba a mí Entonces yo empezaba A chantajearla Con que me iba a matar Para que ella se sintiera mal Y en un momento dado Me enterraba un cuchillo El público hacía Y pues Obviamente el personaje Estaba tomando el pelo Sí, pero usted queda Con el cuchillo Hacía así Yo hacía así O sea, el cuchillo Queda encrustado En el protector En el protector Y esa era la parte graciosa La otra me lo sacaba Sí, la otra como Y resulta que el protector Estaba muy delgado Yo le alcancé a decir Al jefe técnico Que lo sentía muy delgado Pero en un estreno Todo el mundo anda Como con mucho acelere Y ese día Yo al hacer el gag Siguió derecho Sí, o sea O sea, la idea Era que el público Hiciera eso, ¿no? Se logró Marcela, yo no Yo no quiero sonar Muy conchudo Pero nosotros aquí Tenemos un cuchillo Será posible ¿No? ¿Qué se haría? Bueno, pero venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ahí usted Se enterró Y usted dijo Ups No, yo lo saco Y salió una gotica De sangre Marcela se quedó mirándome Y seguimos Porque uno El adrenalina en el teatro Uno sigue Teníamos unos cambios De vestido Donde entrábamos Digamos Tras bambalinas Como uno dice Y cuando yo me cambié Me vi un huequito así Y salí Pero entonces Empecé a pensar Pensamiento catastrófico Se me va a empezar A llenar La camisa de sangre Y el público Va a gritar Y va a salir corriendo No pasó O no O van a decir Guau Qué efectos Este Sí, claro Claro Después empecé a pensar Se van a salir las tripas Etcétera Etcétera Mejor aún Mejor aún Y finalmente No pasó Absolutamente nada De lo que yo pensé Ese día teníamos coctel Por supuesto Salimos de urgencias A una clínica Cuando llegamos Me preguntaron Qué pasó Me enterré un cuchillo Le dijeron al doctor Hay una Hay una persona puñalada Me entraron Y el doctor me dijo ¿Quién la apuñaló? Le dije yo Me dijo Mira, sea seria Sea seria Señora Sea seria Sea seria ¿Quién la apuñaló? Le dije Yo Estaba en una obra de teatro Y empezó a darme Yo soy más de la Valencia Soy actriz Me apuñalé Que no entiende Cósame ya, hombre No, el médico Se puso muy molesto Y dijo Es el colmo En fin, en fin Y me hizo uno De los exámenes Más asquerosos Porque cogió Sus guantes Cogió este Y dijo Me da pena con usted Pero eso No se le puede poner anestesia A ver si hay órganos Internos Comprometidos Y sobre el hueco Yo no puedo decir Las groserías acá Que les dije Pero sabe que Yo estoy 100% seguro Que ese procedimiento Y seguramente Si algún médico Nos está viendo Ese procedimiento No existe El tipo tenía Tanta piedra Que usted que dijo De pronto, sí Venga Puede ser Sí Muy linda Muy linda Puña el teatro El teatro Qué lindo el teatro Pero más o menos Fue así ¿Usted volvió a hacer Esa obra después? Al otro día Al otro día hizo Entonces ya usted Le coloqué Aquí una platina De acero No, no Realmente ya estaba Muy nerviosa Obviamente me cogieron puntos Por fortuna no hubo Digamos daños de órganos Y me puse Me pusieron una venda Y duramos como una semana Mientras los puntos Sin hacer el gag Porque no se podía Uy Pero bueno Menos mal Aquí la tenemos Nos podía mostrar La cicatriz Por favor Claro Hablemos Hablemos de Yo no estoy loca Dicen Ojo No lo digo yo No lo dice Electrolíquido Dicen que Todas las mujeres Están locas Dicen Dicen Por eso Escribir esa obra Tuvo que ha sido Muy fácil Maestro Relajado La verdad No fue tan complicado Todas las historias Son de Marcela Que le pasaron Que las escuchó De alguien Que tiene referencias De eso Y yo tenía Como todo ese material De ella El punto de vista De Marcela Y yo lo único que hice Fue como organizar La estructura dramática Como esto se cuenta acá Esto se cuenta acá Aquí va este tiempo Aquí va esto otro Y con ensayos Con muchos ensayos Empezamos Vamos a reorganizar La dramaturgia A ver como se contaba El cuentico Y ahí sale esta historia Hay muchas Muchas historias Y lo de Yo no estoy loca Si tiene que ver Con todas las veces Que a una mujer Le dicen que está loca Y generalmente Es por la misma razón Porque exige los derechos O porque dice la verdad Sí O porque reclama O porque denuncia Porque hace Lo que tiene que hacer Sí Sí Yo no voy a discutir Me parece totalmente lógico Marcela Pero entonces Es más fácil O más difícil Plasmar algo Que digamos Ya tienes en la cabeza No como libretto Y no como escenas De tu vida Porque la gran mayoría De ellas Como lo contaba el maestro Pues son cosas Que aquí te han pasado ¿Es más fácil o más difícil? No Esto ha sido Lo más difícil Que yo he hecho Digamos en mi carrera Uno por enfrentarme A digamos A un escenario Sola Durante una hora Y quince Y dos Porque digamos Que se interpretan Casi quince personajes Ajá Entonces pues No es muy fácil Así Esto está basado En hechos reales No quiere decir Que todo lo que hay En el escenario Me ha pasado a mí Muchas cosas Sí me han pasado Pero sí son Digamos historias cercanas Nos van a regalar Un pedacito de la obra ¿Verdad? Sí Van a regalar ¿Quieren ver un pedacito? Yo no estoy Vamos a hacer Nos dan el pre Nos dan el pre No Vamos a hacer un pedacito De la obra Pues porque hay público Cada uno cinco mil pesos Por favor Gratis no hay nada Y la verdad es que Cinco mil Dos mil para mí Tres para ellos Perfecto ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Porque bueno Desde luego hay que ver La obra en contexto La obra completa Aquí vamos a ver Un poquito nomás ¿Qué debemos saber? ¿Va antes? ¿O después de qué momento? ¿Qué debemos saber antes de? Cuando el personaje Que hace Marcela Que se llama Cielo En un momento Habla de la infidelidad Y se da cuenta Que en sus papás Que sus papás Sufrieron de infidelidad Y era que su mamá Estaba con alguien Ah ¿Era la mamá? Era la mamá Sí Su mamá estaba con alguien Que es Don Rubén El dueño de la tienda Ah Y en un 7 de diciembre El día de las velitas Don Rubén Va a la casa De ella A tomar onces Y va con su esposa Y con una Y con una niña Que es boba Ok Entonces Cielo El personaje Que hace Marcela Tiene 10 años Y dice Hoy voy a hacer Que todo se descubra Voy a hacer Que se descubra Que se entere Mi papá La familia De mi papá La familia De Don Rubén Voy a hacer Que todo se entere En medio De la reunión familiar Del 7 de diciembre Cuando la familia De Don Rubén Va a tomar Onces Donde la familia De cielo En 1982 7 de diciembre De 1982 Perfecto Entonces Un aplauso Para Marcela Por favor Bien fuera Yo si me voy a hacer Como espectador Por aquí Bueno Espero no equivocarme Bueno Acaba de estar sentado Mi papá La tía Marlene Don Rubén Doña Ligia Ya ya Oí Da ya ya La tía Hacia atrás Mi mamá Y yo de pie Trayendo Buñuelos Natilla Boba Desamargados Dulces Boba Cafés Vinos Voy a exponer Las pruebas Cuando la reunión Familiar Este más adelantada En mis investigaciones He descubierto Que mi mamá Lee novelas De amor De revistas De folletines Tiene arrumes Pero mi mamá No es boba Ella sabe Que ese galán No va a aparecer Y que si aparece Va a ser aburrido Como mi papá Mi papá Es un hombre Muy guapo Pero aburrido A mi papá Le faltan acentos A mi papá Le falta Ay Don Rubén En cambio La lleva a bailar Lo de mi mamá Es una infidelidad Rítmica Más que erótica Don Rubén Le regala faldas Y medias veladas Mi mamá Justifica sus estrenos Diciendo Que se los regaló La tía Marlene La tía Marlene Es cómplice Yo Tía Marlene ¿Dónde le compró Esa falda tan bonita Que le regaló A mi mamá? Mirada instantánea Entre la tía Marlene Y mi mamá Interrumpe doña Ligia Esto debió ser Debió ser en el almacén Le honor y bonita Porque es muy parecida A esta que Le regaló Que me regaló Don Rubén Para el aniversario Mirada instantánea Entre la tía Marlene Don Rubén Y mi mamá Y las medias veladas La tía Marlene Bueno Pongamos musiquita Sí Ponga los melódicos Que a mi mamá le gusta A mi papá Mija Su mamá baila Si ella baila Don Rubén Interrumpe Oiga Que bonita La casa Tanto tiempo De vecino Si yo nunca había entrado La tiene muy bonita Lo felicito Mi papá Hermano La tiene a la orden A la orden Aquí en la casa A mi mamá Doña Ligia Interrumpe Esa muchachita Si es bien ocurrente ¿No? Mi mamá ¿Qué? Más vinito Mi papá Hágale Mi hija Mi mamá Cielo Venga Me acompaña A la cocina No quiero mamá Mi papá Hágale caso A su mamá ¿Por qué papá? La tía Marlene Porque eso hacen Las buenas hijas Y que hacen Las buenas esposas Doña Ligia Oiga cielo ¿Usted qué pidió De navidad? Ah Yo pedí cuchillas Para rasurarme Los pelos Que ya me empiezan A salir Suelta una carcajada Mi papá Mi mamá En lugar de reírse Duque la niña Yo Mi mamá Tiene muchos pelos Mi papá Ya cielo Ya parece boba Boba esa Además yo no le estaba Preguntando a usted Y cuando miro a don Rubén La tía Marlene Interrumpe Cielo mi amor Eso de los pelos Es algo natural Pero uno no habla De esas cosas En una reunión familiar Ya mamá Ya tranquila Yo papá Va a verlo Va a verlo Papá Yo no quiero Que la familia Se acabe Eso no va a pasar Mi cielo Bonita De pronto Sí porque mi mamá Mi mamá grita Y dice La niña va a romper La porcelana Ya ya oída Ya ya Tiene el papá noel De cerámica En la mano Y lo aprieta Muy fuerte Ya ya oída Ya ya Es mío mío Y nadie me lo quita Es mío mío Y nadie me lo quita Cuando se lo quitan Grita muy fuerte Ya ya oída Ya ya Pensamiento catastrófico Mi mamá Va a quedar embarazada De don Rubén Y yo voy a tener Una niña así Y me va a tocar Cuidarla a mí Ya ya oída Ay papá Mi mamá No va a tener más hijos Cierto La tía Marlene Ya ya Pongamos musiquita Y puso música Yo Don Rubén Usted va a bailar Con su esposa O con mi mamá Doña Ligia Eso Rubén No baila Si él baila Con mi mamá Doña Ligia ¿Qué? Ellos bailan En el salón Miramar Por Venecia Doña Ligia ¿Qué está pasando? La tía Marlene Se levanta Y me pellizca Cielo Yo Ay mi mamá Déjela Don Rubén Nosotros como que Nos vamos No Doña Ligia ¿Qué está pasando? Mi papá No nos vamos A tirar la velada Por esta vaina No Doña Ligia ¿Cuál vaina? Don Rubén Rico Rico El vinito Rico Doña Ligia ¿Cuál vaina? Mi mamá Sí Rubén y yo Somos amantes Marcialo Valencia Vamos a una pausa Muy cortica Y ya regresamos Regresamos a Llegó la noche Marcela Valencia Marcela Valencia y Fabio Rubiano Están con nosotros En el programa Marcela En el bloque anterior Vimos un pedacito De toda esta historia ¿Usted se toma Un energizante Para poder cumplir Con una hora y media De esa candela? Tomo mucha agüita ¿No hay por ahí un whisky Antes de entrar No No, no podría No, no podría O sea Yo Donde me llegue a tomar Un whisky Mejor dicho No puedo hacer la obra Sale la obra Más copetona No, pero No, no Yo la verdad Es que siempre salgo Al escenario A palo seco Como diría Pero después Tal vez sí Ah, no Después Lo que venga Lo que venga Sí Bueno Estamos en temporada Aquí en Antioquia Aquí en Medellín Vamos a estar En el municipio de Bello Sí Venimos de funciones En el teatrico En la casa de Teatro del Poblado Y ahorita vamos a Finalizar nuestro Periplo Paisa en Bello Sí Luego de ahí Seguimos para Cali Tenemos tres funciones Y luego en Manizales Tres funciones Y luego ya sigue Una otra gira Mucho más larga Con otra obra Que es una gira europea Pero esta obra Para los que no alcancen A verla Hay que volverla a hacer En algún momento Hay que volverla a traer Porque desde luego Lo que vimos nos encantó Y lo que vamos a ver Y si no los esperamos En Bello Cuatro y cinco De septiembre Allá estaremos Precisamente A ustedes Muchísimas gracias Y mucha suerte Con esta obra Y con todas las que vengan Por favor sigan trabajando Que nos encanta lo que hacen Los venimos siguiendo Desde hace mucho tiempo Somos grandes fanáticos Y esperamos que tengan Por mucho tiempo Muchas historias para contar Sin cuchillos Sin cuchillos Sin cuchillos Listo Perfecto Señoras y señores Un aplauso para nuestros invitados A ustedes Los invitamos A que nos sintonicen En la próxima semana Aquí en Llegó la Noche Pueden ser Pueden ser Pueden ser Pueden ser